Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Creo que hoy es un día sumamente especial, no solamente para los habitantes de la región de Puno, sino para todos los peruanos. La contaminación del lago Titicaca no es sólo un problema de Puno, es un problema del Perú, es un problema de medio ambiente que trasciende incluso fronteras. Por eso este proyecto ha merecido toda nuestra atención. Yo comprendo y me sumo a la satisfacción de las autoridades que han venido de Puno aquí presentes, a su gobernador regional, a sus alcaldes provinciales y distritales, a las comunidades que viven en el entorno del lago y que son los que más han sufrido de esta contaminación. Yo me siento tan feliz como ustedes, como la señora que precisamente me recibió al llegar y con mucha emoción y casi con lágrimas en los ojos mostraba su satisfacción y su felicidad. Así como usted nos sentimos todos los peruanos. Porque estamos hablando de la salud de las personas, estamos hablando del cuidado del medio ambiente, porque el lago Titicaca actualmente recibe las aguas residuales de 10 ciudades que viven en torno del mismo. Pero, ¿qué cosa es un agua residual? Porque a veces le ponemos nombres técnicos un poco para confundir. El agua residual es el agua de desagüe, o sea, es el desagüe de toda la población, que llega al lago o sin tratamiento o con un tratamiento inadecuado, insuficiente. Imagínense el desagüe de más de un millón doscientos mil habitantes de la región Puno, que a través de sus colectores van directamente al lago contaminando y generando un peligro para la salud y un atentado contra el medio ambiente. Lo que vamos a lograr con este proyecto que el día de hoy se ha adjudicado es que eso ya no ocurra más. Estas aguas serán tratadas antes de llegar al lago. Igual, llegarán al lago, pero ya aguas tratadas que no contaminen. Entonces, vamos a lograr recuperar la limpieza de este lago que es tan importante, como le dije, no solamente para Puno, sino para todos. Los habitantes incluso del planeta. Por eso, hoy cuando hemos visto esta competencia, porque un concurso de este tipo es una competencia entre empresas muy experimentadas, consorcios que vienen de diferentes partes del mundo a presentar su propuesta y a competir para ganar este proyecto. Y eso es lo bueno, porque recuerden que antes normalmente se adjudicaban los proyectos con un solo postor. Y cuando hay un solo postor no hay competencia. Cuando hay un solo postor se acepta el precio que se propone. Y hemos visto que eso cuando ocurre, los precios son elevados sobre el presupuesto referencial. Hoy cinco consorcios han presentado su propuesta, cuatro han calificado y han competido. Y entonces una propuesta de inversión referencial que estaba por el orden de 860 millones de soles a lo largo de todos estos 30 años ha sido reducida de manera significativa. Haciendo un pequeño y rápido cálculo, la propuesta ganadora tiene un ahorro de la inversión estimada de más o menos 250 millones de soles. Ese es el ahorro que se alcanza y se logra cuando se hacen las cosas de manera transparente. Vamos a tener el proyecto, va a ser realidad, pero adicionalmente vamos a ahorrar recursos que van a servir para hacer más obras, seguramente en el mismo Puno que tantas necesidades tiene. Entonces, tenemos no solamente las dos ciudades que tienen mayor población en la región Puno, que es Juliaca y Puno, que entre las dos tienen alrededor de un millón de habitantes, sino todas las demás ciudades que alrededor del lago van a tener su tratamiento de aguas residuales, los que van a permitir relanzar Puno hacia el futuro. Porque obviamente, teniendo un lago limpio, bien cuidado, podemos hacer una serie de actividades económicas en torno a él, podemos generar trabajo, podemos convocar con mucho mayor intensidad la visita de turistas, porque vamos a tener un lago limpio que vamos a mostrar al Perú y al mundo. Y vamos, junto con sus propias autoridades, pero principalmente de la mano con su población, a trabajar sentando las bases del desarrollo sostenible que Puno se merece. Estaré pronto, coordinando con el gobernador, con sus alcaldes, para estar presente, porque este hecho no puede ir aislado. La descontaminación del lago Titicaca es sumamente importante, pero no es todo. Tenemos, juntamente con las autoridades, mejorar la salud y la educación. Tenemos que hablar del hospital Núñez Butrón. Tenemos que hablar de las carreteras de integración en una región tan grande como Puno. Es decir, que este sea el punto de inicio del despegue de Puno hacia el progreso y desarrollo que tenemos que hacerlo juntos. La población que ha venido representada por sus dirigentes, sus alcaldes, el gobernador, y el gobierno nacional, que está aquí representado con tres ministros para lograr el ansiado progreso y desarrollo. ¿Otra vez? ¿Quién sabe? Puede ser ministro, ¿no? No, aquí realmente cualquier error se supera porque estamos sumamente contentos y emocionados. Por último, coordinaré con sus autoridades para que esta emoción y este compromiso para trabajar por el desarrollo de Puno lo hagamos también directamente allá. Así que coordinaré con ustedes para pronto estar en su tierra y juntos con toda su población dar inicio a este gran proyecto. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.